la vaca le dijo ya ¿qué era? ¿qué relájate le armó? al fin se dejaron por los maltitos de alunos ahhh ella se me hizo contollano no me dejó un poco de duración yo estaba oyendo en la cocina esta historia creo que mi padre chino aquí hay muchos enamorados como esta chata, cuando la encuentre me dice me abocada, pero no pasa de ahí, pero yo no le abocada. Claro que no, mira, mira, sigue molestando, solo me avisando, ya sabe que hasta que yo le ponga un hombre de verdad, humilde, pero trabajador, que usted se va a acatar. Ahorita está muy chigüina, está muy chigüina. Hasta la roquilla, papá. Gracias por el cafecito, Luis. Me he hecho una ahí, ché. Gracias. Así, poco a poco, Chilo se fue ganando la confianza del viejo, hasta averiguar a dónde iba sola la muchacha. Así que un día, el viejo se sintió enfermo y mandó solita a su hija a la capital. Los pícaros se pusieron de acuerdo. Mira, 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 te digo, te digo que no tarden en pasar por los pocitos, viene ella sola, ahí está el chance, ahí está el chance. La metemos en un saco, le amarramos la boca, las manos y las patas y la llevamos al cerro. Allá la violamos. Y para que no nos reconozca, nos ponemos un pañuelo en la cara. ¿Qué debes? Pero con una condición, Chilo. Que sea mía primero. Eso no importa, hombre. Eso no importa. No importa. Lo principal es que la agarremos y la llevemos montada en una mura para el cerro. Donde nadie va a ver. No van a oír los gritos de ella. Ya vas a ver que esa venadita no la vamos a perder. Fíjate que el viejo está pensando en cazar, pero cuando esté más grande, y ya se está desperdiciando, más bien. ¿Sabes? Los caballos de nosotros están listos. Ajá, no, bueno. Y la mula, ¿ven que la vamos a montar atravesada también? Nosotros somos malos, ¿verdad? ¿Quién va a creer que la vamos a llevar al bote, ah? Ajá, ¿y cómo va a ser? La dejamos montada, ¿verdad? Ajá, 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 ajá. Mira, así va a ser. Ajá, ajá, pero, pero si no se conoce, bueno, vas a tener que matarlo. ¿No te parece? Mira, Chilo, pero, pero díjate que tengo una idea mejor que eso. En vez de esperarla cuando vaya para Tebus, mejor la esperamos cuando regrese. ¿No ves que así nos vamos a quedar con las cosas que le, que le mandó el viejo a comprar allá a Tebus? ¿Verdad? No hay que ser bayuncos, hombre. ¿A esto le vamos a sacar todo el provecho posible? ¿Qué es esto que le hago con el mandato? Hombre, ya veo que sos jodido, Chepet. ¿Verdad? Por algo no te tiene confianza Luisita y el papá. Bueno, el papá ya te tiene amenazado. Que si le volvés a decir cosas a la hija te va a pegar una zarandeada que es mi respeto. Pero, ¿estás pensando? Pincho. No se me había ocurrido a yo que la mujercita trae un montón de cosas de encargo. Sí. Así que además de dejarla en el cerro, la robamos las cosas. Qué buena pesada la tuya, Chepet. Ya regresa tarde, ¿verdad? Sí. Así que la vamos a esperar en aquella vueltecita donde están las pilas, ¿ah? Ahí no hay nadie, hombre. Y no hay cosas ahí tampoco. Ahí es purititito monte, hombre. ¿Y quién va a decir que nosotros la asaltamos? ¿Quién? Decime quién. Si nadie nos va a mirar. Cállate, cállate. Escoltámonos. Porque mira que por ahí hay un caballo y una cúpula que la entra en él. Si una escondida es ella mismita. Viene solita la condenada. Qué linda se ve con ese vestido de tapetán rojo. Se ve más bonitilla la jodida. Escoltámonos, hombre. Seguí, chilo, porque no te van a choquear, hombre. Dejémosle que pase. Y al regreso la tepe, no te pares. Pórtenle buenas ideas, compa. Dejémosla pasar. Y a la vuelta, y como regresa entrada la tardecita, nos ponemos los pañuelos en el rostro de la cara para que no se dé cuenta que somos nosotros. La amarramos el pico, las manos y las patas, y la metemos en el rostro. Sí, sí, sí. Y nos llevamos las mulas. Y después, ya sabes qué, papá. No es de papá, hombre. ¿Qué te va a oír, hombre? Tranquilo, tiene ganas. Pero primero hoyo, va. Primero hoyo. Después, vamos. En efecto, era la joven Luisa que iba por el camino hacia Tegucigalpa. Pasó por las pilas, y no se dio cuenta que estaba siendo observada por aquel par de pícaros que ya habían planeado cosas terribles en contra de ella, incluyendo matarla si lograba identificarlos. Estaban decididos a todo, agregando a eso, la ambición de robarle los encargos que traería de regreso a la capital. ¡Arre, caballito! ¡Arre, caballito! ¡Vamos, mulitas lindas! ¡Caminen! ¡Arre, arre, caballito! ¡Ese es mi mulita linda! ¡Vamos, vamos! La joven pasó en frente de los hombres, sin saber que estaban allí. Siguió su camino con tranquilidad, ignorando los malos pensamientos de quienes la observaban en el monte. Así se fue alejando por el camino, y los pícaros se rieron de ella. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero a la vuelta ni sabe la que la espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y voy primero, ah! ¡Y voy primero! ¡Qué sorpresa la que se va a llevar la venadita cuando la agarremos! ¡Sí, hombre! ¡Y la metamos en el costal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De va, de va! Los amigos se fueron a sus trabajos y a todos los lugares donde la gente los pudiera ver para no despertar sospechas, para que la gente dijera que los habían visto trabajando. Así que visitaron pulperías, estancos y amistades, platicando de todo. Cuando calcularon que la joven estaría regresando de la capital, se fueron hasta las pilas a esperarla. Y eran las cinco de la tarde, las seis, y ella no aparecía. Ya había oscurecido y eran aproximadamente las siete de la noche, cuando escucharon que regresaba. ¡Un momento, señorita! ¡Usted se viene con nosotros! ¡Amarrales las manos! Rápidamente agarraron a la muchacha, la metieron en el costal, pero no pudieron agarrar las mulas, ya que se habían ido por el camino. ¡Deja que se vayan a las condenadas mulas, hombre! ¡Vámonos con la venadita para el cerro, hombre! ¡Ayudame a encaramparle las mulas! ¡Vamos a atravesar, hombre! ¡Vamos a atravesar, hombre! ¡Vamos a atravesar, hombre! ¡Híjole! ¡Vamos! ¡Sí pasa esta mujer! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Hoy! ¿Quién creer que puede venir alguien en el camino? ¡Vámonos, vámonos! Había una luna clara cuando los pícaros se llevaron a la muchacha hacia el cerro. Conocían todos los caminos y no se perdieron. Llegaron al tope de la montaña y procedieron a desatar el saco. Lo abrieron y se llevaron una gran sorpresa. En vez de una muchacha, descubrieron una enorme culebra con un poco de zacate. Y la culebra les habló. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué! ¡¿Quién es el marido de Dios?! Aquellos hombres bajaron de la montaña a pie. Se olvidaron de los caballos y de la mula. Regresaron al pueblo heridos y sin poder hablar. La muchacha, la muchacha, le contaba la historia a su papá. Y dices que, papá, te dicen que Chilo y Chepe quedaron loquitos, loquitos para siempre, papá. Sí, de seguro pasaron a medianoche por las vidas. Allá asustan, hija. Además que el otro día vos te quedaste a dormir en Tegucigalpa porque se te hizo tarde. Ni loca, papá, que pasa por ahí, ni loca, papá. Y esto es lo que pasó en las vidas. Muy buenas noches.